Teleridentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón al estar, tres amistades indestructibles que superaron los retos y alianzas del reality. El afecto de los atletas superó las situaciones de adversidad que hubo durante esta campaña que además fue de las más polémicas. En ninguna otra edición de Hexatlón México se exhibió la misma cantidad de peleas, percances, debates y estrategias como en ahora en la versión, al estar. Sin embargo, al ser esta la competencia de campeones y finalistas más demandante de todas, más de una amistad sufrió el peligro de terminar fracturada. La exitosa aventura deportiva no solo presentó en los combates innumerables retos y obstáculos en las carreras de cada participante, sino, además, las relaciones de afecto que se forman al interior de la batalla llegaron a padecer el evidente rechazo de otros, que planearon sus propios movimientos pero que estos, al parecer, no fueron suficientes para romper el apego. Matty Álvarez y Evelyn Guijarro La relación tan cercana que tienen las chicas de equipos opuestos sufrió en diferentes ocasiones las críticas de otros elementos que no solo señalaron su amistad, sino también destacaron la opción de quizá. Por el cariño que se sienten, se dejaron vencer a fin de favorecer el porcentaje a la otra. Por otra parte, además de soportar los rumores de las plantillas, Evelyn y Matty fueron protagonistas de fuertes discusiones en las pistas de Hexatlón al estar que elevaron la tensión del programa y que incluso, tras un enfrentamiento, las distanció durante un tiempo. Finalmente, Álvarez recibió innumerables acusaciones de fans que la tacharon de traidora por otorgarle la vida adicional de la playera dorada a Guijarro. Sin embargo, pese a toda la polémica que hubo, la campeona aseguró estar tranquila con su elección y subrayó que su amistad con Sniper es lo más importante. David Juárez, La Bestia y Javi Márquez. Los componentes azules de Hexatlón al estar exhibieron su unión desde el momento en que juntos mostraron frente a cámaras el tatuaje que comparten como símbolo de, y es que los hombres del Escuadra Celeste, desde antes de arrancar la temporada, compartieron importantes instantes que definieron su afecto y que ya en los circuitos, en competencia, los mantuvo cerca a pesar de cualquier adversidad, Eliud Pulido y Geber Gallegos. Finalmente, los concursantes escarlatas que en la tercera edición contendieron la final, además de concluir como rivales. Su ejecución en el show marcó el inicio de un fuerte apego indestructible donde siempre se apoyaron entre ellos, mismo que duró hasta el cierre apresurado de Gallegos. Si bien Pulido fue el único de los dos que logró continuar su actuación en las batallas de Hexatlón al estar, el campeón rojo no dudó en revelar que Heber es su mejor amigo y que nada, ni los problemas ni las alianzas, hubieran podido distanciarlos. ¡Gracias!